bienvenidos al canal del profe carlos go en este vídeo vamos a ver reducción de términos semejantes del mismo signo pero primero vamos a recordar que son términos semejantes acá en el primer ejemplo tenemos al cuadrado b y a 3 al cuadrado b estos dos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal es decir la parte de las letras es exactamente igual se dice entonces que son términos semejantes lo mismo pasa en el segundo ejemplo la parte literal la parte de las letras es exactamente igual es decir x elevado a la 1 x elevado a la 1 y elevado a la 2 y elevado a la 2 por eso se dice que son términos semejantes lo mismo pasa en el tercer ejemplo 12 mn al cuadrado y 6 mn al cuadrado la parte literal es exacta en ambos términos por lo tanto se dice que son términos semejantes como ya recordamos que son términos semejantes entonces ahora vamos a hacer la reducción de términos semejantes del mismo signo tenemos el primer ejemplo ambos términos son positivos y ambos términos son semejantes esa es la condición que ambos tengan el mismo signo y que sean semeja semejantes entre sí al cuadrado b más 3 al cuadrado b como ustedes pueden ver tienen la misma parte literal entonces cómo se resuelve cómo se hace la reducción de estos términos semejantes acá ya sabemos que el coeficiente es 1 porque porque un término que no tenga coeficiente es decir que no tenga parte numérica se entiende que su coeficiente es 1 entonces se resuelve de la siguiente manera sumando los dos coeficientes 1 más 3 es igual a 4 y dejamos la misma parte literal cuál signo le vamos a colocar el signo que tienen los dos términos en este caso es positivo no es necesario colocar el signo pasamos al segundo ejemplo tenemos los dos términos con el mismo signo es decir negativos y ambos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal es decir la misma parte de las letras entonces como ambos signos son iguales también debemos sumar los coeficientes 1 más 7 es igual a 8 dejamos la misma parte literal que sería x y al cuadrado y qué signo le vamos a colocar el signo que tienen los dos términos es decir menos pasamos al tercer ejercicio 12 mn al cuadrado más 13 mn al cuadrado ambos términos son semejantes y tienen el mismo signo que es positivo entonces sumamos los coeficientes 12 más 13 es igual a 25 dejamos la misma parte literal mn al cuadrado qué signo positivo no es necesario colocarlo cuando es positivo vamos al cuarto y último ejercicio tenemos que ambos términos son negativos y ambos son coeficientes porque tienen la misma parte literal es decir x a la 3 y a la 2 x a la 3 y a la 2 entonces qué hacemos sumamos los coeficientes 4 más 5 es igual a 9 y dejamos la misma parte literal x a la 3 y a la 2 que si no le vamos a colocar el mismo signo que tienen los dos términos en este caso sería menos de esta forma es como se hace una reducción de dos términos semejantes del mismo signo recuerden para poder hacer la reducción de términos semejantes primero tenemos que mirar que por supuesto sean semejantes y que tengan los signos o mejor dicho que tengan los mismos signos que hacemos sumamos los coeficientes y dejamos la misma parte literal del mismo signo que nos veremos la souvent es que no se αποcalcul matching este caso por supuesto que de nosotros bueno lo va es que estoy quienes vamos a indicar laareth otra comportamiento Falafán o sea que es importante que nos gewenta todos losarlos de este caso vamos a estudiar un elemento en la preferencia por el mismo signo ha une responsable deίos que nos apegas las consumadores confinentes dejarlo así en nuestro país porque no repaso entonces tenemos que veremos la segunda pastors por supuesto que nos vemos que veamos la segunda